¡Marchando! En el cuarto lugar general aparece un joven que ya es internacional. Fue campeón medio del Consejo Mundial de Lucha Libre, el mundo sabe su clase. Él es el joven duende que camina, el hijo del fantasma. Llega el menor de la dinastía de los Casas, buscando hacer su propia historia. ¡Sexto lugar general llega Tiger! ¡Tiger! ¡Tiger! ...y preciso que mandó a Tiger hasta la segunda fila. Sin embargo, la lucha debe de continuar, el torneo continúa. Así que, señoras y señores, aquí está Tiger reportándose listo ante un hijo del fantasma. Que al igual que el valiente, en la batalla anterior marcha invicto. Vamos a ver si no cae el otro invicto en esta competición. ¡Atención, Tiger! ¡Viene Tiger! ¡El espaldazo por encima de la tercera! Cayendo ligeramente hacia un costado del hijo del fantasma, pero hizo blanco finalmente en el científico. Va un tanto preocupado, Virus. Aquí está la reiteración. ¿Ve usted cómo toma el impulso, Tiger? ¡Por encima de la tercera viene ese espaldazo! Cayendo en el hombro izquierdo del hijo del fantasma. Este es el Terrochino, que se pone enérgico. Tiene que mandar a su esquina tanto al 440 como a Virus. Pero tiene que concentrarse en los más importantes que son ellos, los luchadores. Y Tiger se nota un tanto desesperado en los resultados de este torneo, señoras y señores. Porque solamente lleva una victoria, así que no puede quedarse atrás. Marcha como sexto lugar general, el fantasmita haciendo bien las cosas. Casas, vamos a ver si la experiencia del joven internacional puede salir adelante. El negro Casas, ahí se hace que la Virgen le habla. Bueno, algo hizo. Está libre de culpa, ¿no? Aparentemente sí. Ahí va. Ese es Tiger, toma distancia. Y vaya patadón tremendo en la zona abdominal del hijo del fantasma. Puede repetir el remedio si quiere. Toma distancia, se anima, viene. Y después así doble patada a los pectorales. Dejando colgado así al hijo del fantasma y puede repetir la hazaña. Sin embargo, quiere cambiar el castigo. Sabe que por momentos tiene a su merced al joven duende que camina. Se va al esquinero buscando ahí el apoyo del público. Se va con todo sobre el rival. Sin embargo, el fantasma ya lo está esperando. La patada en la nuca por demás certera del hijo del fantasma que amenaza con volar. Está tomando distancia. Sí, señor. ¿Quién dice que los fantasmas no pueden volar? Vaya tope impresionante, Juan Carlos Castellano. Y esto ocasiona que se lastima otra en la espalda. Veo sangre en el dedo medio de parte de Tiger. Conversaciones entre el tirante, Tony Salazar y compañía. Aquí al tope, tremendo. Y cómo se golpea otra vez en el costado. El chamaco capitalino. Y aquí está el 440, Negro Casas. La patada que está cometiendo también ahora el hijo del fantasma. Atención. Eso no lo tiene que hacer. Eso es un científico. Esa actitud la tiene que transformar. Llevársela al centro del encordado. Y perdiendo la cabeza el hijo del fantasma. Tres minutos con 25 segundos. Aquí en la Arena México. Los jueces no pierden detalle. Vamos a ver si Tiger liga una victoria. Solamente lleva una en la competición. El fantasmita lleva tres. Así que está dominando las acciones ante la caída del valiente. Ahí. Y sorprendiendo, se nota que Tiger tiene bien estudiados los movimientos del hijo del fantasma. Aquí lo cubre. La cuenta de uno. De dos segundos. Dos segundos. Alcanza a girar ya el hijo del fantasma. Aquí lo veo con mucha actitud. Pero es la actitud que muestra el hijo del fantasma un poquito más. Y es un rufián, ¿eh? Atención, lo carga. Tiene el crochazo ya de Tiger. Dos. Dos segundos. Contando bien creo el referee. El terro chino. La vida clavada de el tirantes. El último guerrero. De brazo de plata. De Tony Salazar. Aquí va la tercera. ¿Ve usted? Es a lo que yo me refiero, Julio César. La actitud que está mostrando me gusta. Sin embargo, es aún triste ser rufián. Atención con esto. Enganchando perfectamente el castigo el fantasmita. Pidiendo el apoyo del público. Se va, se va, se va, se va, se va. Por el pasillo de la fama. Está regresando de esta manera. Tiger. Ya lo tenía en la mira. El ojo de tigra. Todo lo que da en esta confrontación. Un auracarrano. No le cambia el castigo. Hay cuerdas, 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 cuerdas. ¡Cuerdas! Cuatro minutos. Con cincuenta segundos. Y esa es una lucha. La verdad, todos fuimos testigos de esta infracción al reglamento. Vamos a ver, aquí está la reiteración, amigos. En busca de un ídolo. Vamos a ver qué hace Tiger. Aquí está provocando una auracarrana. Sin embargo, se cambia para una rana. Tiger es para las planas. Es cierto. Usted lo ve, amigo. Se toma la cuerda inferior. Y el refiere, un ángulo muy malo para él. Tres segundos. La victoria. Sea como sea para Tiger. Pero, escuchemos qué dicen los jueces ahora. Pedimos la presencia, señoras y señores, en el pasillo de la fama de Tiger. El vencedor de este segundo match relámpago. Mosquetero del diablo, brazo de plata. Bien. Ahora sí te vi rudo. Te vi una lucha. Que tenía de todo. De todo. También te voy a decir una cosa, eh. También nacen ídolos haciendo trampa. No creas que todos son derechos. Más los rudos. Tu rudeza. Hoy te vi que estabas un poquito más fuerte que el fantasma. Te felicito. Gracias, señor de 37 años de experiencia. Último, Guerrero, es tu turno. En una cosa no estoy de acuerdo contigo. Los rudos ganamos con trampa. Y entre más trampa metamos, mejor. Una cosa. Lograste engañar al refere. Esa es una técnica de un rudo. Creo que ahora, esta noche, sí vimos rudos. Bien por esta. Bien por esta. Pero te falta de lo que te dije la otra semana. Te falta poquita más actitud desde que sales. Dile a Virus que te explique bien la palabra actitud. Tienes muy buen maestro. Tienes muy buen maestro y rudo, virus es lo mejor. Así es de que por esta vez, por ahí vamos. Gracias, Último, Guerrero, Tony Salazar, Chacal de Tlatilco. Tiger, te vuelvo a recordar, te he dicho las otras salidas, que subes con la misma presentación. Acuérdate, acuérdate que puedes cambiarle de color de X cosa con la presentación. Bien, vas también por buen camino de los rudos. Creo que les falta un poco más para ser unos verdaderos rudos. Y una cosa que no me pareció, los rudos no piden aplausos. La gente solito se encargará de abucharlos, aplaudirlos, pero no pedirlos. Gracias, Tony. Tu punto de vista, Tirantes. Desde mi punto de vista, la lucha estuvo buena. Es la dinámica. Es lo que el ídolo actual necesita. Ese tipo de lucha. Movida actual. La sutileza con la que engañaste al referee. Formidable como rudo. Lo único es que cada ocho días está saliendo lastimado. Hace ocho días de la espalda, ahora el dedo. Cuídate, 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 cuídate. Y tiene razón Tony Salazar. Cámbiale. Ha evolucionado la lucha. Evolucionen ustedes también en sus presentaciones. El público le encanta ver una diversidad de presentaciones en ustedes. En lo que es la lucha, más o menos. Seis del Tirantes, ocho de Tony Salazar, ocho del último guerrero. Diez del brazo de plata. Un total de treinta y dos puntos, más los veinte de la victoria. Cincuenta y dos puntos para Tiger. Felicidades. Integrante de la dinastía Casas. Robado o no, la polémica, todo lo que da, hijo del fantasma. Por favor, tu presencia aquí, en el pasillo de la fama, muy cerca de nuestros jueces. Brazo de plata, por favor, tu punto de vista para el hijo del fantasma. Ni hablar perdiste, pero fíjate que el público no dejó de aplaudirte, de apoyarte. Eso fue un robo, para mí fue un robo. Pero aquí lo que importa fue tus lances, tu llaveo. Todo lo que hiciste estuvo perfecto. Recuerda, es ahora o nunca, mi chavo. Gracias, Porky. Último guerrero. Yo creo que tu tiempo es ahora, fantasma. Cada encuentro te veo más seguro. Nada más que hoy te ganó el referee. Breve, pero sustancioso, el último guerrero, Tony Salazar. Fantasma, creo que te has metido al gimnasio. Tu técnica se ha ido superando poco a poco. Tu llaveo también, ese tope también fue sensacional. Así es de que creo, creo que por ahí van todos. Simple y sencillamente es cosa de gimnasio. Gimnasio, gimnasio y más gimnasio. No hay otra. Gracias, Tony. Tirantes. Estás en evolución constante. Y no te preocupes por perder la lucha. Te has preparado para las llaves, las contrallaves, lances y todo ese tipo de cosas. Pero tienes que prepararte también para lo que se está exigiendo. Un rudo, un rudo marrullero. Un rudo. Escucha. Tienes que prepararte para un rudo marrullero, carismático. Que puedas ver lo que hoy no vistes. Que puedas ver eso. Que dicen que fue robo. No fue robo. Fue una colmillada que te ganó en tu perspectiva. O sea, el referee no lo vio. Tú no lo vistes. Pero perdiste la lucha. Pero tu lucha en sí, el público te lo aplaudió. Estuvo bien. Gracias, Tirantes. Vamos a las votaciones. Siete del Tirante. Siete de Tony. Nueve del último guerrero. Nueve del brazo de plata. Un total de 32 puntos. Gracias al joven duende que camina. Gracias también, señoras y señores. Continuamos con el cierre de esta cuarta ronda eliminatoria el próximo martes 11 de junio en esta Arena México. Y por supuesto, continuamos con este viernes estelar. A nuestros jueces, por favor, brazo de plata. Tranquilidad, último guerrero. Por favor. Gracias. Continuamos. Gracias. Continuamos. Gracias.